Bienvenido a la sexagésima parte del curso de programación Android desde cero, en este video realizaremos la conexión del nivel 1 a la base de datos para capturar el score. Lo que vamos a hacer a continuación es muy simple pero conlleva algo de lógica, y es que a partir de este video vamos a comenzar a trabajar directamente con la base de datos en SQLite que programamos previamente. Como recordarás en videos anteriores, nosotros dejamos establecida una parte donde vamos a mostrar el score, por supuesto que en este momento nuestra Activity de bienvenida ya hace la consulta a la base de datos para verificar que existan datos que pueda mostrar en esta parte. Como todavía nosotros en el nivel 1 no hemos establecido ningún tipo de función para que lo guarde, por supuesto que no se muestra, aunque en este momento esta aplicación ya lo tiene. Veamos cómo funciona. Voy a escribir mi nombre como ya lo he hecho en situaciones anteriores y voy a presionar en jugar. Nos envía al Activity del primer nivel y estando aquí, bueno, yo ya puedo comenzar a generar mi score. Por ejemplo, 6 más 4 es igual a 10. Voy a presionar en comprobar y al momento en el que el score incrementa también se hace la actualización en la base de datos. Si yo cierro la Activity o la aplicación completa y posteriormente vuelvo a entrar, bueno, podremos apreciar que en la parte inferior ya aparece el score que logró el jugador. En este caso es uno de Ernesto. Esto quiere decir que en efecto cada vez que se genera un nuevo puntaje, pues por supuesto que la base de datos se actualiza. Vamos a entrar nuevamente y ahora veamos cómo cada vez que se supera el score de un jugador, bueno, este se actualiza. Vamos a suponer que ahora me llamo Juan y voy a presionar en jugar. Nos vuelve a enviar al Activity del nivel 1 y vamos a superar este score. 6 más 2 es igual a 8. 2 más 1 es igual a 3. Y en este momento, bueno, ya lo hemos superado. Juan ya tiene un score de 2. Ahora, en este momento tal y como lo comprobamos previamente, si yo cierro el Activity o la aplicación en general, bueno, ya se habrá actualizado la base de datos. Pero también esto sucede cada vez que yo me equivoco. Por ejemplo, 7 más 1 vamos a poner que es 2. Aquí no hay ninguna actualización, sino que va a ver cuando se terminen las manzanas. Aquí voy a poner que esto es igual a 5 y aquí voy a poner que esto es igual a 1. Cuando yo presione en comprobar, bueno, ya no tendré manzanas y nos enviará al Activity de bienvenida. Mucha atención, el jugador es Juan y su score es 2. Si yo presiono en comprobar, la base de datos se tiene que actualizar. Y por supuesto, bueno, aquí vemos que en efecto el nuevo récord es de 2 y por supuesto es del jugador Juan. Algo último que vamos a agregar es lo siguiente. Voy a poner aquí, por ejemplo, mi nombre nuevamente. Voy a poner Ernesto. Voy a presionar en jugar y estando aquí, bueno, nos envía al Activity número 1, al del nivel número 1. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada vez que el jugador avanza entre niveles, el botón Back debe de quedar controlado. Es decir, no nos puede o no nos tiene que permitir regresar a un Activity anterior, porque si vamos avanzando entre niveles, bueno, esto no tendría ningún chiste si nosotros dejamos que el usuario pueda retroceder entre niveles. Entonces, esto también ya lo vimos anteriormente, pero lo vamos a solucionar con un control, más bien con un método controlando la función de este botón. Regresamos a nuestro Android Studio y en esta ocasión vamos a trabajar con dos clases. La primera es el MainToActivity-Nivel1, que es la parte lógica de nuestro primer nivel. Y en segundo lugar, con nuestra clase AdminSqLiteOpenHelper. Recuerda que esta clase ya la creamos en videos anteriores y es donde nosotros indicamos el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, que en este caso se llama puntaje y por supuesto las columnas que conforman a esta tabla, que son el nombre del jugador y por supuesto el score. Vamos a dirigirnos a nuestro MainToActivity-Nivel1. Recuerda que estas clases las encuentras en la carpeta Java y dentro de este paquete, bueno, aquí están todas las clases que hemos creado hasta ahora. Regresando al código, vamos a desplazarnos hasta la parte inferior y justo entre la última llave y la penúltima, vamos a generar un par de espacios, que es donde vamos a crear este método que nos va a permitir insertar, modificar y por supuesto consultar el score de cada jugador. Para ello, comenzamos escribiendo public espacio void espacio el nombre del método. En esta ocasión lo voy a nombrar base de datos. Agregamos un par de paréntesis y las llaves correspondientes. No vamos a incluir dentro de los paréntesis el objeto view, porque este método no lo vamos a integrar de manera directa en un botón, sino que lo vamos a invocar desde el método comparar que está acá arriba. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es indicarle a esta aplicación que se va a conectar con una base de datos SQLite que ya hemos creado previamente. Recuerda, esta clase, perdón, esta base de datos la tenemos en esta clase de aquí, que es nuestra clase admin SQLite Open Helper. Entonces, para hacer uso de esa clase, tenemos que crear un objeto. Ponemos admin SQLite Open Helper, el nombre del objeto, que en este caso lo llamo admin, y después indicaremos que esto va a ser igual a un nuevo objeto de esta misma clase. Dentro de estos paréntesis, vamos a pasar cuatro parámetros. En primer lugar, un context, posteriormente el nombre de la base de datos con mayúsculas, que es BD, coma, espacio, un parámetro nulo, coma, el número de la versión de la base de datos con la que estamos trabajando, y agregamos un punto y coma. Ahora, hay que hacer uso de la clase SQLite Database. Entonces ponemos SQLite Database, espacio, el nombre de este objeto, que lo voy a nombrar tal cual nombré a la base de datos, es decir, BD con mayúsculas. Después vamos a indicar que esto va a ser igual al objeto que creamos previamente, que es el objeto admin. Ponemos aquí admin punto y el método getRetableDatabase, y agregamos un punto y coma. Recuerda que esta línea de código en específico sirve para la apertura en modo lectura y escritura de nuestra base de datos. Posteriormente, vamos a comenzar a crear la lógica de este método. Lo primero que tenemos que hacer es una consulta a la base de datos para verificar que ya existan registros. Si existen, posteriormente haremos una comparación para ver si alguno de esos scores es superado y, por supuesto, bueno, modificarlo. Y en caso dado de que no exista ningún score, simplemente tomar el score actual y generar un registro. Para ello, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Crearemos un objeto de la clase Cursor, espacio, y lo vamos a nombrar consulta. Antes de continuar, todo esto que te estoy explicando ya lo vimos en videos anteriores. Por eso ya no estoy profundizando en la explicación, simplemente estoy explicando qué es lo que voy escribiendo. Si tienes alguna duda, te invito a regresar a algunos videos, que es donde ya lo vimos a lo largo de este curso, para que tú puedas comprender de mejor manera qué es lo que estamos haciendo. Bien, continuando con esto, vamos aquí a llamar a nuestro objeto que se llama vd, seguido del método .rowQuery. Dentro de estos paréntesis, vamos a colocar un par de comillas. Aquí vamos a colocar la instrucción que le vamos a dar a la base de datos desde nuestra aplicación. Así es que mucha atención aquí. Lo primero es crear una consulta normal. Vamos a indicar que va a seleccionar todo de la tabla puntaje. Recuerda que la tabla puntaje es esta que tenemos aquí en nuestra clase admin SQLite Open Helper. Aquí está el nombre de la tabla. Por eso yo en esta parte de aquí le estoy diciendo ve a la base de datos y selecciona todo de la tabla puntaje, donde vamos a poner aquí la cláusula WHERE, donde el score sea igual y aquí vamos a crear una consulta anidada. Si tú no sabes exactamente a qué me refiero, seguramente es porque aún no conoces de base de datos. Así es que no te preocupes, ya existirá, si no es que ya existe en el canal un curso de base de datos donde explicaré todo esto a detalle. De momento no te preocupes, simplemente vamos a copiar esta misma instrucción que yo estoy colocando para poder realizar la función que queremos que haga nuestra aplicación. Ahora, dentro aquí después del signo de igual vamos a colocar un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis vamos a indicar lo siguiente. Selecciona MAX, vamos a poner la palabra MAX y entre paréntesis, nuevos paréntesis, la palabra SCORE. Y fuera de este paréntesis, ojo, entre estos dos paréntesis vamos a colocar espacio, FROM y nuevamente el nombre de la tabla que se llama puntaje. Fuera de las comillas vamos a poner una coma, espacio y un parámetro nulo para finalmente agregar un punto y coma. Veamos rápidamente qué es lo que escribimos. Aquí yo le dije a la base de datos, selecciona todo de la tabla puntaje donde el score y aquí va a decir sea igual, coloco una consulta anidada y ahora le estoy indicando, selecciona el máximo score de la misma tabla puntaje. De esta forma nosotros vamos a poder obtener cuál es el puntaje más alto y realizar la comparación para así modificar o mantener el mismo score del jugador. Lo siguiente es crear una estructura condicional para verificar que en efecto la instrucción se haya realizado. En este caso vamos a poner aquí un IF y después aquí abajo un ELSE. ¿Por qué vamos a hacer esto? En primer lugar vamos a crear una condición y por supuesto unas líneas de código en caso de que se haya encontrado un máximo score, es decir que existan registros y el ELSE nos va a ayudar a indicarle a la aplicación qué tiene que hacer en caso dado de que no se haya encontrado ningún registro. Para ello, bueno, vamos a primero colocar la condición que va a regir a esta estructura condicional. Vamos a poner a nuestro objeto consulta que creamos previamente, que es el objeto cursor, seguido del método .mobToFirst, que es esto de acá, .mobToFirst. Recuerda que el método .mobToFirst nos permite saber si en efecto hubo respuesta de esta instrucción que nosotros dimos. Si es así, si se encontró algún registro, bueno, lo primero que tiene que hacer nuestra aplicación es crear una variable de tipo string que se llame temp-nombre y vamos a guardar dentro de esta variable el nombre encontrado dentro de la base de datos. Entonces ponemos consulta, punto y el método getString y dentro de estos paréntesis vamos a colocar el número cero. ¿Por qué estamos colocando el número cero? Bueno, en base de datos nosotros siempre empezamos a contar desde el cero. Aquí nosotros queremos recuperar el nombre de la base de datos. Si nosotros vamos a nuestra clase admin SQLite Open Helper, podemos apreciar que la primer columna es el nombre y la segunda columna es el score. El detalle está en que en base de datos comenzamos a contar desde cero. Por tal motivo, esta va a ser la columna número cero y esta va a ser la columna número uno. Por eso, como queremos recuperar el nombre de la columna número cero, bueno, aquí estamos colocando el cero. Ahora, vamos a recuperar también el score de este jugador. Ponemos la misma línea de código y aquí simplemente vamos a modificar la variable. Aquí va a ser tempScore y aquí le vamos a decir que va a recuperar el score, pero de la columna número uno. Por eso aquí colocamos cero y aquí colocamos uno. Una vez que ya tenemos estos valores, lo siguiente es indicarle a la aplicación que el score lo tiene que transformar de un valor string a un valor entero para que nosotros podamos hacer comparaciones. De lo contrario, bueno, difícilmente vamos a poder comparar valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo entero a la cual vamos a nombrar bestScore. Ponemos aquí bestScore y le vamos a decir que dentro de esta variable vamos a guardar un parseo. Ponemos integer.parseInt y dentro de los paréntesis colocamos la variable que queremos convertir de string a entero y finalmente agregamos un punto y coma. Una vez que ya tenemos el score de string a entero, ahora sí podemos hacer uso de él para poder realizar comparaciones. Aquí vamos a crear otra estructura condicional. Esta estructura condicional se va a encargar específicamente de verificar que el score del jugador actual sea mayor a cualquier score registrado y de ser así, bueno, debe de realizar la modificación e inserción a la base de datos. Para ello colocamos aquí, score actual debe de ser mayor a el mejor score registrado. Si esta condición se cumple, bueno, vamos a hacer uso de la clase Content Values, ¿vale? Y después vamos a indicarle que vamos a crear un objeto, un objeto, perdón, que se va a llamar modificación, ¿vale? Y dentro de este objeto vamos a indicar que va a ser igual a un nuevo objeto de la misma clase Content Values, ¿vale? Ahora, modificación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí modificación, que es el objeto que acabamos de crear, punto y el método pod, es decir, vamos a colocar valores dentro de este objeto. Para ello vamos a poner entre comillas la referencia. Este va a ser para el nombre, ¿vale? Ponemos nombre, coma, espacio y la variable que contiene al nombre del jugador. Recordarás que en videos anteriores nosotros declaramos una variable que se llama nombre-jugador, que es la que contiene el nombre del jugador. Y posteriormente hacemos lo mismo, modificación-bajo pod, y aquí en lugar de nombre vamos a indicar que la referencia a guardar va a ser el score. Y aquí obviamente en lugar de nombre jugador vamos a colocar a la variable score, que es la que contiene el score del jugador actual. Ahora, esto no basta, aquí solo colocamos los valores dentro del objeto. Lo que tenemos que hacer a continuación es indicarle a la base de datos que estos valores se tienen que insertar o más bien modificar dentro de la base de datos. Para ello ponemos bd.el método update para modificar y dentro de los paréntesis vamos a colocar a qué tabla queremos modificar. En este caso la tabla y la única tabla que tenemos hasta este momento es la tabla puntaje, coma, espacio, colocamos el objeto que creamos que se llama modificación, nuevamente coma y entre paréntesis la cláusula como tal, que va a ser que score sea igual, fuera de las comillas, vamos a concatenar. Y aquí mucha atención, es muy importante que coloquemos la variable best score, de lo contrario no se va a actualizar el registro, coma, espacio y ponemos un parámetro nulo. Insisto, todo esto ya lo vimos en videos anteriores, así es que si tú tienes alguna duda te invito a que vayas a revisar estos videos. Por último, para concluir esta parte, lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura de la base de datos, entonces ponemos bd.el método close. Con esto, bueno, ya cerramos la conexión, más bien, más que conexión, la apertura y escritura de nuestra base de datos. Esto es en caso dado de que se haya encontrado algún registro, pero qué pasa si no se cumple esa condición y no se encuentra ningún registro. También hay que indicarle a nuestra aplicación qué es lo que tiene que hacer. Para ello, nuevamente vamos a crear un objeto de la clase content values y después vamos a indicar que este objeto ahora se va a llamar insertar. Le vamos a decir que esto va a ser igual a un objeto, a un objeto de la misma clase que es content values. Agregamos un punto y coma y posteriormente vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos en esta parte de aquí. Vamos a poner aquí insertar.el método pot y después dentro de los paréntesis vamos a colocar las referencias. En primer lugar vamos a guardar un nombre, coma, espacio y aquí el nombre del jugador. Voy a copiar y pegar esta línea de código porque básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en este caso ya no vamos a guardar el nombre, sino vamos a guardar más bien a insertar el score. Entonces ponemos aquí score y aquí también vamos a poner score. Perfecto. Y finalmente, bueno, hay que indicarle a la base de datos que lo tiene que insertar. Entonces ponemos bd.el método insert y después dentro de los paréntesis, entre comillas, en primer lugar, el nombre de la tabla a la que queremos insertar, coma, espacio, un parámetro nulo, coma, espacio y por supuesto el objeto que creamos que se llama insertar. Agregamos un punto y coma sin olvidar el cierre de la base de datos, punto, close. Perfecto. Con esto nosotros ya hemos terminado de crear el método que se llama base de datos. Ahora, para que nosotros podamos hacer uso de este método que creamos, es muy importante colocarlo dentro de el método comparar, que es el método con el que integramos el botón comparar, vale, este botón de aquí. Entonces, para poder hacer uso de este botón, es muy importante saber dónde lo vamos a colocar. Cada vez que el usuario tiene un acierto, bueno, se tiene que actualizar la base de datos. Entonces, vamos a buscar aquí la parte donde incrementa el score. Justamente en la parte donde nosotros colocamos el texto dentro de nuestro edit text, tenemos que indicarle que vamos a hacer uso del método que acabamos de crear, base de datos. De esta forma, cada vez que el usuario tenga una respuesta correcta, bueno, la base de datos irá incrementando. Y también es importante que en la parte donde decrementan las manzanas, es decir, las vidas. Bueno, aquí también vamos a colocar este método, pues básicamente cuando se pierdan las tres manzanas o las tres oportunidades, la base de datos tendrá que actualizar nuevamente todos los registros para evitar algún tipo de error. Con esto, bueno, básicamente ya terminamos. Solo nos falta agregar el control del botón back. Recordarás que este botón es el que hablábamos al inicio del video, donde no nos permite poder regresar entre activities. Este es muy importante porque aquí ya estamos en el primer nivel. Y claro que si estamos en el primer nivel, no debemos de permitir que el jugador pueda regresar de manera intencional al activity de bienvenida. Para ello ponemos public espacio void espacio el nombre del método que va a ser on back pressed y listo. Es importante que tú escribas este método tal cual lo estás viendo aquí. De lo contrario, no va a funcionar. Además de que este método, como ya existe, es necesario sobre escribirlo. Por tal motivo, coloco arriba de él la palabra override. Y listo. Con esto, bueno, ya le estamos indicando que todo, cada vez que se presione el botón de regresar o back, bueno, va a ejecutar todo lo que está aquí adentro. Y como no hay nada, bueno, ese botón simplemente va a estar deshabilitado. De esta forma ya hemos terminado. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación para verificar que en efecto funcione de manera correcta. Y una vez que Android Studio ha ejecutado nuestra aplicación, procedemos a probarla. En primera instancia podemos apreciar que en efecto aún no hay ningún registro, por eso aquí no muestra absolutamente nada. Voy a proceder a escribir mi nombre para posteriormente presionar en el botón jugar. Nos envía al activity del primer nivel y vamos a comenzar a generar registros. En este caso es Ernesto, no tiene ningún score. 5 más 1 es igual a 6. En el momento en el que yo presiono el botón de comprobar, la base de datos ya se actualizó. De hecho, si nosotros cerramos la aplicación tal y como lo hicimos al inicio de este video y volvemos a abrir, bueno, podremos apreciar que en efecto ya está aquí ese registro. Tal cual lo indicamos en nuestro código, bueno, la base de datos se va a estar actualizando constantemente cada vez que el usuario tenga una respuesta correcta. Vamos a superar nuestro propio score. Voy a poner aquí nuevamente Ernesto, voy a presionar en jugar y en esta ocasión, bueno, ahora sí vamos a hacer más aciertos. 5 más 5 es igual a 10. 6 más 2 es igual a 8. En este punto ya hemos superado el score. 4 más 0 es igual a 4. Y bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a eliminar, vamos a cerrar nuevamente la aplicación. Vamos a abrirla una vez más. Y bueno, aquí está nuevamente, pues ya se ha actualizado la base de datos y por supuesto que aquí nos muestra el máximo score y por supuesto el nombre del jugador. Como puedes darte cuenta, integrar bases de datos a nuestras aplicaciones móviles es sumamente sencillo, basta con tener un poco de ingenio y creatividad aplicando lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.